Bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con Dark Devil. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Diego Realidad. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Gracias muchachos, comencemos. Han pasado 8 días desde que los asesinatos han iniciado. No hay un patrón que las autoridades puedan determinar. La fuerza policiaca y los superhéroes han estado buscando al culpable de estos actos. El alcalde Fisk esté en un lugar seguro, porque todos creen que él es el objetivo. No obstante, las noticias le piden a todas las personas de la ciudad que se mantengan en sus casas, que cierren las cortinas, por lo menos hasta que la búsqueda termine. La ciudad no estará segura mientras Bullseye esté libre. Electra camina por las calles desoladas, encontrando cadáveres por todas partes. Ella no esperaba que su trabajo como Daredevil terminara de esta manera. Mientras tanto, en el lugar donde se encuentra Wilson Fisk, Mary está lista para salir y buscar a Bullseye. Aunque Wilson no quiere que haga esto. Él la necesita aquí. Sin embargo, Mary es su jefa de seguridad. Ella no puede quedarse aquí sentada mientras él está en peligro. Wilson se levanta del asiento y la toma por el brazo. Él insiste, la necesita aquí. Pero Mary y él ya han hecho esto antes. Y le pide a Wilson que deje sus actitudes posesivas detrás. Si él quiere que ella se quede, solo tiene que pedirlo. Evitando su mirada, Fisk le pide que por favor se quede aquí a acompañarlo. Que Bullseye esté libre es su culpa. Y no podría soportarlo si él llegara a matar a Mary. La mujer promete quedarse. Y si es que Bullseye aparece por aquí, ambos lo destruirán juntos. Volvemos con Electra. Ella sigue buscando por la ciudad. Recordando a Bullseye. Muchos han muerto en sus manos, incluyéndola. No hay un patrón en estos asesinatos. No hay razón aparente. Y esto es lo que no tiene sentido. Bullseye no mata por matar. Él es un mercenario, le pagan por hacerlo. Así que hay alguien más que debe estar detrás de todo esto. De repente, Electra se cruza con Spider-Man. Peter no estaba muy seguro porque la vio de lejos durante el evento de King King Black. Sin embargo, ahora que está cerca de ella, está muy segura de que este es Electra. La nueva Daredevil le pide a Peter que se apresure. No tiene tiempo. Está buscando a Bullseye. Sin embargo, Spider-Man está haciendo lo mismo. Toda la ciudad está en peligro. Era obvio que él y los demás héroes también ayudarían. Pero ninguno ha podido encontrarlo. Ni siquiera los psíquicos pueden lograr hacerlo. Electra promete encontrarlo. Ella sí lo hará. Pero esto es lo que tiene preocupado a Peter. ¿Qué va a suceder cuando Electra encuentra a Bullseye? Y en el mismo caso, ¿qué va a suceder cuando Daredevil lo encuentre? Ya ha pasado una semana desde que Matt atacó al alcaide. Ha estado en confinamiento solitario. Y todo esto era parte de su plan. La celda de confinamiento solitario está debajo de la oficina del alcaide. Lo que quiere decir que alguien como él puede escuchar todas sus conversaciones. El FBI le había dicho a Matt que los prisioneros estaban muriendo durante el trabajo. Pero eso es mentira. Ahora Daredevil sabe cuál es la verdad. El alcaide está ordenando que los maten y haciendo que todo parezca un accidente. Están muriendo en prisión. Matt tiene muchas piezas de rompecabezas, pero todavía falta algo más. Hay personas muriendo en los niveles más bajos de la prisión. Lo que lo está causando es algo llamado Red Seed. Matt sabe que se encuentra en esta celda porque él es paciente y el alcaide no lo es. El alcaide esperaba que los prisioneros mataran a Matt Mordo. Sin embargo, no lo hicieron y ahora él está enviando a cuatro guardias para acabar con su vida. Y esto es exactamente lo que él estaba esperando. Luego nos vamos por un momento a Hell's Kitchen. Hammerhead camina por las calles mirando a ambos lados. Pero lo que no sabe es que está siendo observado por Mike. Hell y Botch han planeado algo muy grande esta noche. Botch intercepta a Hammerhead. Y el criminal le pregunta qué es lo que está haciendo aquí. Supuestamente nadie debería estar en las calles. Botch le devuelve la pregunta. Entonces, ¿qué hace Hammerhead aquí afuera? El criminal no quiere responder. Pero Botch no necesita que lo haga. La dirección que Hammerhead está tomando es directamente hacia donde se encuentra Easy Libris. Lo más probable es que Hammerhead esté yendo para traicionarlos y contarles que está viendo una jugada en contra de ella. Lo peor de todo es que fue Easy Libris la causante de que le dispararan a Hammerhead hace algunos meses. Botch se ríe de eso. Pero parece ser que Hammerhead no tiene el temple para ser criminal. Hammerhead lo embiste, pero está esquivado rápidamente. Ambos hombres comienzan a luchar en la calle. Y a pesar de que Hammerhead tiene experiencia y también huesos de metal, Botch no necesita nada de eso. Él golpea en la garganta al criminal. Y mientras Hammerhead se asfixia por el golpe, Botch le asegura que él no es como los superhéroes en pijamas que siempre lucha. Él no está aquí para jugar. Botch le daña el ojo a Hammerhead con sus propias manos y le explica que está aquí para ganar. Así que será mejor que no intervenga. Volvemos con Electra. Ella no ha logrado encontrar nada. Y lo peor de todo es que las víctimas de Bullseye ahora están en los tres dígitos. La mujer ha regresado a su casa para descansar y allí encuentra a Alice, quien había escapado. La pequeña asegura que agradece la ayuda que Electra le ha dado, pero no es tan simple. No obstante, Electra sabe que es simple, solo que ella es débil en sus propias maneras, así como Electra es débil en otras maneras. Todas las personas son un grupo de debilidades y fortalezas. Y después de pensarlo mucho, Electra se ha percatado de que no puede forzar su camino en otras personas. Pero según Alice, ella no quiere rendirse, ha venido a ayudar. Es solo que ella no puede ayudar golpeando a personas con palos. La pequeña se ha percatado de algo. Los asesinatos de Bullseye suceden con muy poco tiempo de diferencia. No hay manera de que una sola persona pueda estar cometiendo estos actos. Electra cree que está usando algún tipo de vehículo, pero de ser así, alguien más lo habría notado. En ese instante, noticias de un nuevo disparo han llegado. Es a una cuadra de distancia de este lugar. Electra lista su máscara y le pide a Alice que se quede aquí adentro. Volviendo con Matt, él esquiva una de las balas. Y luego comienza su ataque en contra de sus asesinos. Matt cree que todas estas personas son estúpidas. Murdoch le pregunta qué es lo que el alcaide les ha dicho. Quizás les comentó que era solo un hombre y que sería fácil, pero esa no es la verdad. Él es Daredevil. Él destruye supervillanos. Y las personas que dirigen esta prisión son simplemente villanos normales. No existía la mera posibilidad de que lo pudieran derrotar. Después de aprisionar a los guardias, Matt se ha percatado de que el alcaide debe estar muy nervioso. Así que es momento de averiguar qué es lo que lo tiene así. Volvemos con Electra. Ella sigue buscando a Bullseye. Y preguntándose cómo es que se mueve tan rápido. Quizás él esté trabajando para la mano. O está usando teletransportación. O magia. De repente Electra divisa al enemigo a la distancia. Volvemos con Matt. Él está dudando si debería llamar al FBI. Si lo hace, ellos tardarían demasiado en llegar. Y el alcaide podría ocultar todas las pistas. Esa es la razón por la cual es Daredevil. Para llegar a lugares donde la ley no puede entrar. O quizás la verdad sea que es Daredevil porque no puede confiar en ninguna otra persona. Volvemos con Electra. Ella enfrenta a Bullseye. Y cree que este es un chiste del universo. La están probando. Electra prometió seguir el camino de Matt. No matar a nadie. Y ahora se enfrenta a una persona que quisiera matar. Lo que Bullseye no sabe es que a Electra no le importa fallar en esta prueba. Ella lo matará si tiene que hacerlo. Mientras tanto, Matt ingresa al laboratorio secreto. Dentro solo hay dos guardias. No será muy difícil. Matt desarma a uno. Y en paralelo, los científicos intentan vaciar el tanque para no dejar pruebas. Volvemos con Electra. Y sigue luchando contra Bullseye. El criminal promete matarla. Y no solo a ella, sino a todas las personas. Electra logra desarmarlo y quitarle el cuchillo. En su alma nace la necesidad de querer asesinarlo. Y hacer que nunca más regrese a la vida. Regresando con Matt. Él se saca de encima a los guardias. No tiene tiempo para luchar. No puede detenerse. Debe detener a los científicos. Mientras tanto, Electra y Bullseye continúan luchando. Bullseye está encantado con esto. Va a poder matar a Electra vestida como Dark Devil. Al mismo tiempo, Matt toma su arma. Y le pide a los científicos que suban las manos. Pero ellos están muy nerviosos. Hay demasiada presión en el tanque. Ellos no querían hacer esto. Lo que sigue es una gigantesca explosión. Y volviendo con Electra. Bullseye le asegura que no puede detenerlo. Nadie puede hacerlo. Pero Electra alista la navaja. Ella está mentalmente preparada para acabar con su enemigo. No obstante, es detenida por otro Bullseye. Quien la ataca por la espalda con un cuchillo. Y pronto aparece un tercer Bullseye. Electra no sabe qué demonios está sucediendo. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este número de Dark Devil. Ha estado genial. Me ha gustado muchísimo. Sobre todo porque ha saltado entre las historias de los dos personajes principales. Y también hemos tenido un poco de la historia secundaria con Botch y con Mike. Ahora, aquí tenemos dos grandes misterios. Como demonios, Bullseye puede ser tres Bullseye. O si es que solo son tres, quizás haya más. No lo sabemos. La segunda duda interesante es... ¿Qué va a suceder con esa explosión química a la cual ha sido expuesto Dark Devil? ¿Tendremos algo así como algún tipo de cambio en él? ¿Qué es exactamente este químico que se está produciendo en esta prisión? Por último, la pregunta final es... ¿Botch podrá tomar el cargo de Easy Libris? ¿Logrará derrocar a su jefa y controlar el mundo criminal en Hell's Kitchen? La historia que Chip Sarsky está escribiendo está muy, pero muy interesante. Y parece ser que todas las subtramas por fin están llegando al final. Pero ya veremos cómo es que terminan todas estas historias en los próximos capítulos. Por el momento muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifriki TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Notifriki TV.